Efectivos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reforzaron los operativos en la Tierra Caliente. La finalidad, restablecer la tranquilidad principalmente en las zonas donde grupos del crimen organizado tienen presencia y de manera recurrente se registran enfrentamientos. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, General en Retiro del Ejército Mexicano, José Alfredo Ortega Reyes, es quien encabeza las acciones operativas, en las cuales también se pretende la reestructuración de los cuerpos policiales. En operativo Sorpresa, en el municipio de Buenavista, se procede con la revisión del armamento que portan los municipales y el Estado en coordinación con el Ejército Mexicano tomarán el control de la seguridad. En el operativo participan más de 200 efectivos de las Fuerzas Armadas del Estado y la Federación.